El diagnóstico por imagen pasó de ser una solución departamental o aislada a una solución empresarial. Conica Minolta ofrece un enfoque único de diagnóstico por imagen. Con Exapax, las organizaciones pueden implementar soluciones completas o parciales que aprovechan y complementan sus actuales inversiones en Healthcare IT. Exa ofrece visualización rápida de archivos de imagen grandes desde cualquier lugar sin necesidad de estaciones de trabajo específicas. Un cirujano de mama puede planificar una cirugía desde su clínica con un visor de mamografía 3D de resolución completa y un cardiólogo puede interpretar ecocardiogramas precisos de un hospital rural desde la comodidad de su consultorio. Si una organización no desea sustituir su Pax actual, puede complementar sus inversiones para impulsar actividades en desarrollo, como el diagnóstico por imagen para mujeres. Exa tiene una herramienta de flujo de trabajo personalizable que utiliza o cambia flujos especializados con solo algunos clics. Con Exapax se pueden visualizar todo tipo de imágenes desde cualquier ubicación. Además, las listas de trabajo derivan los estudios por especialidad para que los médicos correspondientes puedan verlos en sus respectivas instalaciones. Por ejemplo, los ecocardiogramas se envían automáticamente al cardiólogo y las demás imágenes se envían a los especialistas pertinentes. La seguridad de los datos del paciente es fundamental en la actualidad. Con Exa, la representación del lado del servidor reduce la exposición indeseada de los datos del paciente para que éstos no se envíen a las estaciones de trabajo ni se guarden en éstas. Aumente la responsabilidad en su empresa con paneles de rendimiento en tiempo real. Realice un seguimiento de información, como el volumen de exámenes diarios y el desempeño radiológico, entre otros. En Cónica Minolta, siempre escuchamos al cliente. Seguiremos mejorando Exa para satisfacer las necesidades cambiantes del mundo de la imaginología.